Satán gobernará sobre el Vaticano. El Papa será esclavizado por Satán. Nunca olvidaré las palabras que leí en uno de los pósters en la plaza de San Pedro. Esta pequeña W representa nuestra libre voluntad. Y esta gran W, la voluntad de Dios. No pudo convencernos de viajar a la luna. Así que ahora espera que publiquemos un periódico. Gracias. Respetados padres, mi objetivo es establecer una misión en Japón y luego en China. e India. Padre, ¿habla japonés? No. ¿Y usted, padre, tiene dinero? No tengo. El padre Colbe llegó a Japón el 24 de abril de 1930. Padre Zeno, ¿no cree que esto debería estar atornillado? No, ¿para qué? ¡Salgamos de aquí! Va a haber una batalla. Y quien gane dependerá de ti. Solo de ti. Prometiste una masacre, ¿verdad? ¿Dónde conseguiste el dinero? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¡No! Colocó su mano sobre mi hombro y dijo... Esperanza. Solo hay esperanza.